El Ayuntamiento de Pinoso ya ha aprobado las bases que regulan las ayudas y subvenciones a los clubes deportivos para el presente año 2010. Estas bases tienen por objeto regular la concesión para el ejercicio 2010 de las subvenciones a los clubes de Pinoso con el fin de fomentar la práctica deportiva habitual y su participación en las diversas competiciones en las que se encuentran inmersos, así como la organización de eventos de carácter extraordinario, ayudando de esta forma a sufragar los gastos que les ocasionen las mismas. Para poder acceder a las subvenciones, la entidad debe desarrollar algunas de las siguientes funciones. La realización de actividades que supongan la promoción del deporte base, tales como entrenamientos regulares, jornadas, torneos o competiciones dirigidas a escolares y jóvenes del municipio de Pinoso. La participación de la entidad o de algunos de sus equipos o deportistas en competiciones oficiales y la organización por parte de la entidad de torneos y competiciones de al menos carácter local.